Hola gente de YouTube, hoy tenemos aquí un teléfono de la marca Samsung al cual vamos a formatear. Formatear quiere decir que se eliminará toda la información, que se borrarán fotos, archivos, contactos, video, todo, toda la información que tengas. Déjame decirte que este método sirve para darle mantenimiento a nuestro teléfono, ya que con el tiempo y con la descarga de aplicaciones, este se nos hace cada vez más lento. También déjame decirte que este método es compatible para muchos modelos de la misma marca que es Samsung. Y también te recuerdo que después de formatear tu teléfono vas a ocupar tu cuenta de Google, es la que debes de tener a la mano y siempre presente. Bueno, primeramente nuestro teléfono debe de estar apagado, yo en mi caso ya lo tengo apagado. Enseguida vamos a presionar el botón de subir volumen y enseguida el botón de encendido, sin soltar. Cuando el teléfono encienda, soltamos botón de encendido, pero seguimos presionando el botón de subir volumen. Listo, ya entramos al menú Recovery. Y aquí con el botón de bajar volumen nos vamos a desplazar a WIPI Data Factory Reset. Presionamos botón de encendido, restablecer configuración de fábrica, presionamos botón de encendido y listo gente, ya se ha formateado tu teléfono. De ahí, tú nuevamente vuelves a presionar el botón de encendido en esa opción. Yo en mi caso voy a apagar el teléfono porque sigo explicando el método. Después de que tú presionaste el botón de encendido, tu teléfono se apaga, vuelve a iniciar. Esto puede tardar de 5 a 10 minutos, es normal gente, ya que el sistema de Android se está descomprimiendo de nuestro teléfono. Una vez que el teléfono inicie o arranque, este te va a pedir que pongas una cuenta de internet o wifi, te conectas y enseguida entrará el asistente de configuración. Ya en el asistente de configuración te va a pedir que pongas tu cuenta de Google, tu correo electrónico, lo introduces y listo gente, ya tienes listo tu teléfono como nuevo para volverlo a usar. Pero, si ya olvidaste tu cuenta de Google, déjame decirte que ahora tu teléfono ha quedado bloqueado con la cuenta de esta y por ende ya no lo vas a poder usar. Pero pues no te preocupes, yo tengo métodos para eliminar la cuenta de Google de este modelo y muchos más. Si lo requieres me los puedes pedir en los comentarios, yo con gusto te los envío vía WhatsApp, pero a cambio de que te suscribas a los canales a los cuales se te hacen la invitación. Bueno gente, si te gusto este video tutorial, no olvides suscribirte, darle like y compartir. ¡Gracias!